La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades, celebró el acto de puesta en circulación de la obra Desde Bonao, las luchas exitosas de Aniana Vargas. Esta actividad se realizó en coordinación con el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Fue compilada y dirigida por la doctora Reina Rosario, directora del Instituto de Historia de la UAS. Este trabajo está compilado en dos tomos. La autora real es Aniana Vargas, no es Reina Rosario. Yo he hecho un estudio para que se comprenda mejor la historia de vida y la lucha de esta mujer, hija de este pueblo, donde permaneció toda la vida y toda la vida batalló para que aquí llueva como hoy ha llovido. Porque si no hubiese sido por Aniana y ese grupo de campesinos que articuló a 22 comunidades de la región de Blanco, pues no sé, quizás no hubiera caído un aguacero como cayó ahorita. El escenario para el importante acto fue el Country Club de Bonao y estuvo presidido por el maestro Augusto Bravo, decano de la Facultad de Humanidades, la doctora Reina Rosario, la señora gobernadora provincial Miriam Abreo de Migijón, así como el doctor Diomedes Núñez Polanco, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña y el ambientalista doctor Eleuterio Martínez. En representación de la familia de Aniana Vargas estuvo el hijo Rafael Rivas Vargas. En nombre de la UAS habló el maestro Augusto Bravo. Es de gran importancia reconocer la labor de nuestros investigadores en nuestra universidad y el esfuerzo extraordinario que ha realizado la maestra Reina Rosario desde el Instituto de Medicación Histórica de nuestra Facultad pone en el riesgo el papel y el sentimiento que viene desarrollando nuestra universidad en torno al rescate de la memoria histórica del pueblo dominicano. En esta oportunidad queremos permanentemente luchar para que nuestra Aniana Vargas no caiga en el olvido y seguir continuando con la labor ejemplar que ella desarrolló en Monado específicamente que es un ejemplo para todo el territorio de la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. En representación de la Biblioteca Nacional saludó el acto el señor director, doctor Diomedes Núñez Polanco. Pienso que hemos avanzado y ese avance está recogido en estos dos tomos que cuidadosamente y de manera detallada, profesional, ha hecho la profesora Reina Rosario. Creo que estos libros, estos dos tomos que el archivo General de la Nación ha publicado representan y pueden servir de guía para nosotros, para las nuevas generaciones que muchos lo necesitan para que toda esa historia que ha sido la vida dominicana, el proceso dominicano de todos estos años de la lucha contra Trujillo, contra la dictadura, las luchas de abril y las luchas de estos años y sobre todo para las luchas que nos esperan. Y decimos, terminamos diciendo, como Martín, que ha llegado la hora de los hornos y no deberse más que ellos. Muchas gracias. El doctor Eleuterio Martínez, gran amigo de Añana Vargas, presentó un resumen de la vida de esta extraordinaria mujer. Yo quiero que ustedes sepan que, entre todos los rincones que tiene, de avispa, de este cañongo, la parte de Arroyo Colorado, cuando nos subíamos justamente al firme, donde vienen las primeras aguas, las primeras nacientes de Río Yuna y después desde Blanco, de Tireo, Arroyón, todas estas fuentes de agua que fue justamente los manantiales que salían. Yo no sé si del intelecto, de la inteligencia, de la sabiduría de esta mujer, pero que brotaba como por encanto de estas montañas, nosotros nos reuníamos para analizar. Y si explota la mina del higo, ¿qué puede pasar con estas aguas? Esa imagen habla mucho. Esa imagen, quien hizo esa pintura de Añana, eso habla. Y yo creo que cualquier reconocimiento tiene que comenzar con exponer esa figura en cualquier lugar, porque es que habla, y habla precisamente lo que es ella. Visiblemente emocionado, su hijo, Rafael Rivas Vargas, agradeció a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, a la doctora Reina Rosario y a todas las personas que hicieron posible el acto de puesta en circulación de la citada obra. Pretender decir algo más que lo que estas personas han dicho, sería un brazo de dolor. No, yo creo que, y yo no lo voy a comentar, lo que sí puedo decir es que la satisfacción que sí es imprescindible. A el Euterio, debo decir que cuando Reina me dijo, ¿y qué te parece el Euterio para hacer la presentación? Euterio, debo decir que es la persona más, la voz más actualizada y la mejor persona en el Euterio. Y ya ustedes vieron, escuchamos todas las palabras del Euterio, que yo no me, como que cuando le di a Reina, que el Euterio era la persona más actualizada para hacer una presentación reciente. Seguimos contando contigo, Euterio, para asuntos como estos. Tú eres un bien, te tendrías que decir que no, o hacer como hizo mi mamá, que tengo que partir para no poder seguir contando contigo. Señoras y señores, Reina, no sé si procede ahora la firma, la cosa de los títulos, pero bueno, de todas maneras, cuando acabe, cuando termine esta parte formal, por favor, quisiera que nos acompañen con un humilde brindis de un hotel que tenemos, y queremos que ustedes lo disfruten y que nos acompañen en eso. La familia de Reina Vargas se siente honrada con un gran compromiso. Gracias, señor. Gracias. Rafael Díaz Vargas La señora Aniana Vargas nació en Bonao en 1930 y fue una de las mujeres más destacadas del siglo XX. Protagonista de primera línea en los momentos más trascendentales de las luchas de la República Dominicana. Por sus ideales, sufrió los rigores del exilio y torturas. En 1992, junto a un grupo de campesinos, se integró a la Federación Hacia el Progreso. Para que no se explotara la mina de oro en la Loma de Blanco y que no se realizaran los desalojos de la zona. Fue vocera y símbolo de luchas que impactaron al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!